La diócesis de Sonzón Río Negro presenta La actualidad El acontecer de las parroquias Los sacerdotes Las instituciones diosesanas Las comunidades Todo en el informativo diosesano www.diosonrio.org.co Bienvenidos a una nueva emisión del informativo diosesano El espacio institucional de la diócesis de Sonzón Río Negro Un saludo muy especial para nuestra amable teleaudiencia Gracias por permitirnos llevar la más completa información de nuestra diócesis hasta sus hogares Yo soy Alejandra Ríos y estos son los titulares, bienvenidos Onceavo aniversario episcopal de Monseñor Fideleón Cadavid Marín Trece años de Pro de Paz Se generan espacios de diálogo y la academia Aula Común Universidad Católica de Oriente, diócesis de Sonzón Río Negro Hola, bienvenidos a la Universidad Católica de Oriente El lugar donde tú y yo merecemos estudiar Nuestra universidad cuenta con 7 facultades Ciencias Agropecuarias Ciencias de la Educación Ciencias Económicas y Administrativas Derecho y Ciencias Sociales Ingeniería Teología y Ciencias de la Salud Usted también puede hacer parte de nuestra familia oconiana Comuníquese con nosotros al teléfono 569-9090-298-294-353 Centro de Admisiones y Registro Todo en el informativo diosesano La familia diosesana se reunió en acción de gracias por motivo del onceavo aniversario episcopal de Monseñor Fidel León Cadavid Marín, nuestro obispo Quien celebró en compañía de los hermanos sacerdotes y de la comunidad este importante acontecimiento El pasado sábado 22 de septiembre En la Catedral San Nicolás el Magno del municipio de Río Negro Monseñor Fidel León Cadavid Marín Acompañado de un significativo grupo de sacerdotes diosesanos La comunidad que lo ha visto crecer en su vida pastoral Al frente de esta iglesia particular de Sonzón Río Negro Acogieron al señor obispo en su aniversario episcopal número 11 Hoy, hace 11 años, estaba recibiendo la obispo en escopal de la Catedral de Caldas Respondiendo a esa lección, el Señor elige a algunos discípulos y apóstoles Para llevar adelante el ministerio en inglés y en el mundo en nombre del Señor Agradezco entonces esta expresión de cariño y reconocimiento Que yo sé siempre que no es a una persona sino a la que representa Al que el Señor ha llamado para servir a su pueblo Sino de un lado dentro de la comunidad de cristianos de Sánchez La comunidad diocesana, sus ovejas, expresan al pastor diocesano unas palabras de felicitación Señor obispo, sinceras felicitaciones en su aniversario Su presencia es muy importante para la comunidad del oriente antioqueño Y muchos éxitos y adelante Esperamos que tenga mucha felicidad en este día Y que pueda ejercer con mucha autenticidad y con gran esmero Lo que Dios le ha encomendado Señor obispo, muchas gracias por todo el trabajo que usted hace en esta comunidad Por todos nosotros Nos alegra mucho a todos los que vivimos en Río Negro Y a toda la comunidad del oriente Poder felicitarlo y tener un gran sacerdote Que nos guíe y que nos lleve por el sendero de nuestra iglesia católica Muchas felicitaciones Todo en el informativo diocesano www.diosonrio.org.co El programa de desarrollo para la paz pro de paz está de aniversario Esta institución que trabaja por el desarrollo integral de las comunidades Cumple 13 años de vida institucional Las directivas y empleados se reunieron con la familia diocesana Para celebrar este importante acontecimiento con una solemne eucaristía Presidida por Monseñor Darío Gómez En el oriente antioqueño El programa de desarrollo para la paz Es promovido por la Corporación Pro de Paz Instaurada en el territorio en el año de 1999 Por iniciativa de las organizaciones integrales de la Corporación Vida, Justicia y Paz Y consolidada por la diócesis de Sonzón, Río Negro No somos integrantes de Pro de Paz Simplemente porque es un lugar de trabajo Somos protagonistas del desarrollo del ambiente Así nos debemos sentir Somos constructores de la paz del ambiente Hoy Pro de Paz cumple su décimo tercer aniversario Trabajando por el desarrollo integral humano La paz y una mejor calidad de vida para las comunidades del oriente antioqueño Hoy hemos celebrado la Eucaristía en acción de gracias Por los 13 años de la Corporación Pro de Paz Que inició sus labores el 15 de septiembre de 1999 En unas situaciones bastante conflictivas Donde había situaciones en el oriente Circunstancias que nos ponían realmente en aprietos Frente a la gobernabilidad, frente a la movilización Frente a la convivencia, frente al trabajo Frente a tantas cosas que impedían el desarrollo normal De todas nuestras actividades Hoy hemos venido a celebrar al Señor de la Vida Hemos venido a celebrar la acción de gracias Por estos 13 años de trabajo continuo A través de los cuales hemos querido aportar al desarrollo Para la paz De todos los 28 municipios que hacen parte Del programa de desarrollo para la paz Definitivamente pertenecer a una institución como esta La Corporación Pro de Paz Que está promoviendo el programa de desarrollo para la paz En el oriente antioqueño Es demasiado gratificante Porque estamos trabajando por la calidad de vida De todas las comunidades No solamente del sector comunitario Sino también del sector público y del sector privado Para mí es muy importante trabajar en la Corporación Pro de Paz Por los aportes que estamos haciendo a las comunidades Por el apoyo que estamos haciendo a organizaciones sociales de base Y sobre todo por el aporte que estamos haciendo Al desarrollo integral de las personas en cada uno de los municipios Tanto del oriente antioqueño Como del Magdalena Medio y el Nordeste Pertenecer a la Corporación Pro de Paz En sus 13 años Significa ser parte de una historia del oriente antioqueño Del Nordeste y del Magdalena En donde desde nuestro trabajo y nuestro quehacer Aportamos al desarrollo de la paz de cada uno de los pobladores del territorio El oriente antioqueño Un territorio que es de todos Programa Desarrollo para la Paz Juntos lo construimos Todo en el informativo diosesano Se siguen fortaleciendo los diálogos intelectuales En el alma mater del oriente antioqueño La diócesis de Son Son Río Negro En articulación con la Universidad Católica de Oriente Realizaron el segundo encuentro del aula común Un espacio para debatir las diferentes perspectivas De las realidades actuales Todo en el informativo diosesano La diócesis de Son Son Río Negro Por medio de las delegaciones Pastoral con profesionales Y la delegación de comunicaciones Apoyan el aula común Un espacio institucional En donde el diálogo intelectual Ponencias acordes a las diferentes realidades sociales Éticas y religiosas Son la apuesta de la diócesis de Son Son Río Negro Articulada con la Universidad Católica de Oriente El aula común es una iniciativa De la Facultad de Teología De la Universidad Católica de Oriente A través de la cual se quiere Abrir un espacio Un espacio de cátedra De pensamiento Con los estudiantes de la universidad En las distintas áreas humanísticas Hace algún tiempo Se comenzó también Y se hizo una conjunción En la iniciativa Con la pastoral con profesionales Y se está abordando algunos temas Dando un preámbulo Al trabajo del atrio de los gentiles El pasado 27 de septiembre En las instalaciones de la Universidad Católica de Oriente Se llevó a cabo La segunda versión del aula común Con la temática A quien le pertenece la vida Desde las dinámicas Biológico-científico Ética y moral cristiana Esta conferencia buscaba abordar El sentido de la vida Desde tres tópicos muy particulares El tópico biológico-científico El tópico ético Y el tópico moral Desde la visión cristiana Sobre el tema Y se afrontaron tres preguntas particulares La primera que hablaba sobre ¿Qué es la vida? Segunda ¿Cómo afrontar ese sentido de la vida? ¿Cómo puede ser el dolor? ¿La frustración? ¿La muerte? Y por último ¿A quién le pertenece? ¿Quién dispone de ella? Fue una experiencia interesante En la cual también A través de todas estas visiones De los distintos profesionales Se pudieron enriquecer Las experiencias pues Y las comprensiones sobre este tema Todo en el informativo Diosesano www.diosonrio.org.co Gracias por acompañarnos En esta nueva emisión Del informativo Diosesano El espacio institucional De la diócesis De Sonson Río Negro Recuerda escribirnos A comunicaciones Arroba Diosonrio.org.co Los acompaño Alejandra Río Los esperamos En una próxima emisión Hasta entonces ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!